El caudal de los ríos vascos Baja el caudal de los ríos vascos pero preocupa la situación del Sadorra El caudal de los ríos vascos está descendiendo y tiende a normalizarse, pero persiste la preocupación por el nivel del Sadorra, Álava, debido al desembalse del pantano de Ullibarri, que está al 96,5 de su capacidad. Este desembalse y la propia lluvia han provocado el desbordamiento del río en distintos puntos de la provincia y permanece en nivel rojo de alerta por riesgo máximo de inundaciones la zona de Abetsuco, en Vitoria. Este mismo nivel de alerta era el que tenían anoche las cuencas de los ríos Soria y Urumea, ambos en Jipuzkoa, aunque la situación no es ahora tan preocupante, gracias a que en las últimas horas el nivel de agua ha bajado ya que los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias reumitirán. A esta hora los principales problemas se concentran por tanto en Álava, según han explicado AEFE desde la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco. La situación en Álava será precisamente el tema central de la reunión convocada hoy en Vitoria, que estará encabezada por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. Más allá de la situación de los ríos, las persistentes lluvias han provocado el corte de la NI a la altura de Tzazondo, Jipuzkoa, en sentido San Sebastián, así como en la VI-635 en Muxica y en la N-634 en Sarauts, debido a diversos desprendimientos. La AirSaint se recomienda precaución en toda la red diaria vasca por la posible presencia de balsas de agua debido al episodio de precipitaciones que llevaron ayer al Departamento de Seguridad a activar el nivel 1 del Plan Especial de Emergencias y a convocar a su consejo asesor para hacer un seguimiento de la situación. ¡Suscríbete al canal!